¿Qué es la sensación del fútbol? ¿Qué es la sensación del fútbol? Lo que indica todo esto que has dicho tú es el público. Ya os dije en la previa que el público reacciona hacia lo que ve y ha reaccionado también al partido no aplaudido a un equipo que ha empatado y que viene de una mala racha. Eso significan cosas. Los jugadores están contentos porque han visto que el público les ha aplaudido a pesar de no ganar. Pero es que yo no hablo de entregarse, perdón por la palabra, de cojones ni estas cosas que se harán en el fútbol. No, el fútbol es otra cosa. El fútbol es pensar, es administrar bien el balón, ocupar los espacios y sobre todo ser valientes. En la posición que está en Málaga tenemos que ser atrevidos y valientes. Si tú tienes a Gallá, Rubén Castro, futbolistas de este tipo, cuanto más cerca estén del área del rival, más opciones tienes de ganar. Y bueno, nos ha costado en la primera parte, porque nos ha costado en la primera parte un poco, pero creo que a partir del minuto 30 o así, creo que el equipo ha demostrado que puede apretar arriba, que tiene correa para ello, que pueden aguantar. No hemos concedido nada atrás, Scassi ha estado fantástico, Endiaye, Musa, que voy a decir, un chaval que debuta y que no ha tenido ni un solo error. Bueno, tenemos que estar contentos por todo eso y sabiendo que un punto no nos vale mucho, que es que, como he dicho, tenemos que arriesgar porque necesitamos puntuar de tres en tres. Bueno, cuando ha terminado el partido yo me los he llevado al centro del campo porque, a ver, quería que escucharan a la gente. La gente soberana, vuelvo a repetir, y la gente, si lo habéis visto, ha reaccionado aplaudiendo. Entonces, eso significa que si nuestro público está contento, vamos por el buen camino. Entonces, bueno, pues los chicos están más contentos, han visto que tienen un camino que pueden seguir y que es bueno. Esto no quiere decir que no vamos a perder partidos, pero sí que nuestra propuesta es de ir arriba e intentar hacer las cosas bien.